Recuerda darle me gusta este contenido, también te suscribes y ahí donde dice unirse, únete para que seas parte de la comunidad, de la aldea del sonido, donde va a haber contenido exclusivo y también en vivos que vamos a realizar ahí para los que se hagan miembros. Así es. Así que dale, unirse ahí, aquí abajo. Mira, ya aprovechar este momento para los aldeanos que quieren cosas exclusivas con los chicos de la aldea, debe de unirse allí porque viene contenido exclusivo. Sí, viene merch también, los abrigos, la ropa, todo eso. Ahora, ustedes se imaginan lo que sería, lo genial que sería ver a Yelida acabar de levantar y el proceso completo. En mi casa. De montaje, en su casa. Cuando llegue el maquillista que me acaba con la nevera completa. Mucha, pobre maquilladora. Ajá, más la muchacha de servicio también que se come todo el salami. La gente va a entender, va a saber ya cómo tu pollina crece un día y otro no. Exactamente. Guau, eso es mágico. Eso va a ser exclusivo. Claro. Exclusivo, tienes que suscribirte ahí, unirte para que puedas consumir ese contenido. Un perrito. En serio, vamos a ser contenido para esta comunidad. Solamente. Solamente. Inclusivo. Que por cierto, atentos. Ni para las redes ni para nada, no va para eso. Se creen para Colombia con nosotros. Ay, me encanta. Mira, eso sería increíble. Sería una misión también. Es un antes y un después. Los aldeanos en Colombia. Mi madre. A darlo todo para allá. Prepárate. Prepárense. Que te pondré un pitocín. Es verdad. Es verdad. Rápida te va a poner. Te pondré rápida. Porque en Colombia se goza. Se goza. Entonces estoy programando. Atentos, eh. Atentos, aldeanos, que vamos todos para Colombia. Con ustedes. Nosotros y ustedes. Próximamente. Sí. Y lo mejor es. Es con la gente de HGC. Sí. Con Dios por delante, sí. HGC. Tour. Perfecto. Mira, únase. Únase allí para que pueda tener exclusivo, incluso hasta este programa, transmisiones en vivo, que se pueda hacer a través de esa parte. Si ya le dijo Iván, tú te vas al canal de YouTube de nosotros, das like, comenta, y donde dice unirse. 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 Únete, mi amor. A esta comunidad. ¿Tú te imaginas? Tú has acabado de levantar. Oye a ella. Y fajao cocinando en esa cocina. ¡Ella no cocina! ¿Pero quién cocina? Ella va a tener que hacer algo en esa casa porque ella no va a estar ahí de ubicuín. Cocinó un día y se quemó. Lo grandioso es que, lo bueno de esto es que nos, que a través de la cámara, no pasan los bajos. Yo pongo un bando con voz a boca siempre. Eso va a ser el final. Dios mío, son las doce. El que pone una foto, va a poner una foto. Vas así. Ah, y también me levanto con parado. Muy fuerte. Todos los hombres nos paramos así. Me da la impresión de que va a dar mucho de qué hablar ese contenido. Bueno. Así. ¿El qué? La cámara es grandísima. Ah, sí. Tú siempre eres enfermo, Iván. ¿Por qué tú eres así? Enfermo no, porque... Pero claro, él está hablando de la cámara. Porque tú es radio y hay que comunicar completa. Sí, pero tú te vas siempre por la tangente. La gente lo ve en YouTube. Claro, pero también hay que entender. Eso es parte del tumor. Pero hay que entender que estamos en radio. Hacemos radio en vivo y se graba y se sube a YouTube. Bueno, pues si la gente quiere saber, que vaya a YouTube. Ok. A ustedes se les olvida a veces. Mira, lo que no se me ha olvidado es... Que la gente está tan... Estérica. Quieren agarrar al exponente... Tecachi. Y devolverlo para atrás. ¿Cómo así? Devolverlo, mandarlo para atrás. ¿Cómo así? ¿Para atrás? ¿Para dónde? ¿Para la cárcel? Allá, para allá, para el norte. ¿Lo quieren mandar para el norte? De Estados Unidos. ¿Lo quieren mandar para el útero, para México? Mira qué pasa. Desde el útero. ¿Qué pasa, güey? Que la gente en la red lo están acabando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba como en una discoteca. Salió y estaba todo el mundo esperando. Su muerto. Sí. Esperando. Esperando foto y su dólar. Sí. Pero él está muerto. Mira, no hubo nada. Ni foto, ni dólar. Ni foto, ni dólar. Salieron como cabibajos los dos. Y la gente, o sea, ¿no todos los días son de fiesta, señores? Claro. ¿No todos los días se puede dar dinero? La gran maestra se lo dijo. Ustedes me acabaron y me destruyeron en la red. A mí no me importa porque después usted va a decir, Yelida tenía razón. Señores, ya se acabó lo que se daba. ¿Cómo así? Ya te cacho y no tienes abundancia. Se le ha ido mucho dinero en este último proceso legal. Ha tenido dos procesos legales. Y ha tenido que desembolsillar. El dinero no sale de un pozo ni sale del mar. Entonces, ya se ha bajado. Esa intensidad de dinero ya no es lo mismo. Yo tengo días, semanas diciéndose. Lo que ya estamos es recurriendo al intercambio y eso. O sea, la gente, Ah, no, que ayer ni da, que tú no empiezas. Después nos digan, Ay, la gran maestra tenía razón. Porque, ¿verdad? Se le fue el brillo a este caso. Se le está yendo, mi hermano. ¿Sabe que el dinero? Porque el dinero no pare por sí solo. Tú tienes que bajarte a producirlo. Y si tú gastas más de lo que tú produces, ¿qué va a pasar? ¿O tú te crees que el dinero cae del cielo? Mira, demanda por incluimiento de contratos lo pagó el pobre de Casi. ¿Al Jailin? Los de Jailin. Los del Vape. Todas esas cosas. Lo de los fuetazos a Fogón también lo pagó el pobre de Casi. ¿Lo pagó el otro? ¿Quién? ¿Quién el otro? El otro de un chile. Ah, no. ¿Un chile da ese? En ese momento ella estaba embarazada. Ah, no le da un chile. Ah, pregúntale. Bueno, por eso es rico. Acuérdate que la negociación, la negociación se hizo después, en estos días. Ajá. Entonces, ya eso no existía. Ya la niña tenía un año. Y no me vengan con el cuento de que se genera a nivel de las plataformas digitales. Es cierto. Pero llega un momento que baja. O sea, que está como la vacanera. Claro. Dime un tema del pegamento. Tú sabes que a propósito de Casi. Una gira de él, háblame. Ah, no, pues se acabó la relación con Jailin. ¿Por qué por dinero? ¿Y ahí no me voy a contar eso? Es por dinero. ¿Qué ama qué? Jailin nunca más tanto. A propósito, el abogado Félix Porte publicó una información hace unas 20 horas donde decía que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Vega rechaza recusación interpuesta por los creyentes a juez que conoce solicitud de autorización de viaje para fines laborales que interpusimos a favor de Daniel Hernández a Tecachi 69 debido a que no se pudo evidenciar violaciones. Dice Félix Porte, gracias a Dios, la verdad saldrá a flote. Ay, bueno, pídele a Dios que no salga. Porque tú vas a quedar muy mal parado, entonces. Porque las personas, los golpeados, que nunca salieron después, ellos interpusieron una recusación, es la palabra si no me equivoco, sí, recusación, para que a él no se le permita salir de la República Dominicana. Recuerden que dentro de las medidas de coerción que le pusieron a Tecachi, fueron seis meses acá sin salir del país. O sea, que la olla podría ser poder avalar todo eso, de poder salir, de poder salir libre también. Es que todo es dinero, señores. Todo es dinero, José Ángel. Lo que pasa es que a veces la gente se hace una nebulosa, o sea, es una paja mental, no entiendo. Señores, todo es dinero. Y esos procesos legales. En la República Dominicana, tú no tienes cuarto y tú eres nadie. Son desgastantes emocionalmente, económicamente, te hacen un hoyo a cualquiera. Y para nadie es un secreto que hemos visto muchas carreras caerse después de un proceso legal. Y él ha tenido muchos, pagando abogados de primera. Me decían, demanda a David Ortiz. Iba a tener que empeñarte entero. Exacto. En la bolita del mundo, Adalo. Exacto. Dime. Tener un abogado como Felipe Portes al lado, eso conlleva mucho dinero. Porque se no coge intercambio ni cotorra. Que también imagino que le debe a los otros abogados que antes estuvieron en el proceso. Bueno, yo te dije a ti que salió una entrevista donde Santiago le preguntaba y él le dijo, él me dijo que tú le debes, o sea, que hasta Santiago tuvo que buscar dinero. Manche, güey. No manches, sí, porque él como... Y bueno, Yailin, casualmente ayer, publicó como su historia, Como Antes. Es decir, Como Antes, interpreten, Como Antes. Ella estaba grabando en un estudio. Cuando fuimos dos amantes, dos amantes. Como antes. Cuando fuimos dos amantes. Dos amigos, dos amantes. Ah, como antes. Ahora, yo sí lo veo. No, estaba como en un estudio, se veía como si fuese como una habitación, obviamente el estudio de grabación, y estaba grabando. O sea, me imagino que como antes va a volver a grabar quizás los temas que ya en ese estilo. A grosso modo, si tú ubicas a Tekashi, el nombre de Tekashi, la figura de Tekashi, tú la ves ahora y tú la ves sin brillo. Como chiquita, como opacada. Disminuido. Yo creo que también, ¿sabes qué? Diluido. Diluido. Tú sabes que yo creo también que pasa, y nos pasa a cualquiera de nosotros, que cuando vamos, ejemplo, a Estados Unidos. Tú vas a Estados Unidos, uno va de trabajo, dura un fin de semana, ya. La gente te ama. Te ama, ese fin de semana viene, sábado, domingo, guay, guay, te invitan, te sacan, te brindan y te regalan. Quédate. Quédate una semana, ya tú lleves, ya tú lleves, ya tú eres local, a la semana, tú eres local. Entonces, Tekashi viene siendo como un local ahora mismo. Ya, ya, ya lleve. Bueno, porque lo invité para el podcast de los Ediondo, a Tekashi. Un palo. Sí, respeta también. Es verdad, ¿no? Porque ya lleve. Porque ya lleve. O sea, de verdad, es literal, cuando una figura dominicana se va para Nueva York, usted va para Nueva York, y está una semana en Nueva York, y dice, pero y te quedate ya. Oye, hasta te dan, hasta te entregan tus 100 dólares. Ya no te entregan, ya no te entregan. A la semana no te entregan. Ah, no, a la semana no, llegando, eh, llegando. Exacto, entonces, y te quedate, y te va a quedar. No, ya Tekashi se le fue el brillo, esa es la palabra. Sí, porque lo chulo es que tú vayas un fin de semana y como que guay, 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 ya. Sí, ya. A ver, ellos se ven felices juntos. Si yo un día voy para la calle y veo a Tekashi en la calle, yo no me voy a sorprender. Ay, mira, agarró público. No, no, no. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Bueno, Dios pone a la gente como a él le dé su gana. Sí, claro está, pero no creo que llegue a ese nivel porque vehículos... No, obviamente, yo estoy relajando, me encantaría verlo. Pero yo estoy... Pero ahorita lo hace. Me encantaría verlo porque hay unos muchachos infelices, sin recursos, a los que él maltrató, a los que él humilló, a los que la caroció y les desbarató su negocio. Pero ahorita lo hace. Sí. Sin justicia. Y no le ha pasado nada. Ahorita hace un contenido y... Sin justicia. Entonces, me encantaría verlo. Porque ellos consumen esto. La sugerencia, ahorita agarras, se monta un carrito 27 derecho y hace un video para que tú lo veas haciendo el contenido y le genera... Lo que quedaron lánguidos fue lo que se quedaron así, mira. Se quedaron... Se quedaron así, mira. ¿Cuánto fue lo que ellos pidieron? Yo le parecía trabajada, gente está pidiendo, pero una recua de gente así, mira, con la mano de tu día. Y hubo uno que le dijo, dije, huele, manito. No... Hijo de la chingada. Ojalá, porque no le dio nada. Ni un dólar. Pero tan perdón. Tampoco le está obligado a darle a nadie. Pero es una costumbre. Sin amor, pero... Hay días que... Sí, es que parte de su imagen ya, él creó eso. Señores, mire cómo es. Eso, de estar dando. Esa gente que fue capaz de... Por estentoso. Esa gente que fue capaz de... Que no se gusta que no se... Que no se gusta que no se... Que no se gusta que no se... De ignorar lo que le hicieron a un compatriota. Esa que no se puso por dinero, entonces, qué bueno que se lo hizo. El dominicano así... Qué bueno que lo dejó pidiendo. Tú le das todos los días. Infelices, muertos de hambre. Tú le das todos los días. El día que tú no le das, tú eres el más malo. Claro. Es que no te obligas a matar. Hay días que tú no sales con... Hay días que tú sales con los apellidos revolteados. Y se te olvida que tú da y que tú eres el más humilde. Eso pasa en la familia. Y un día tú sales con los bolsillos del condado también. Es el que pasa en la familia. Que tú le das todo. Y tú eres el mejor. Déjate de dar porque no pudiste. Eso es normal. Eso pasa con la familia y los amigos. Usted todos los días lo ayuda, todos los días lo respalda, lo apoya. El día que usted deja de hacerlo, por alguna razón u otra, usted es lo peor que ha existido en la faz de la tierra. Ayer esa gente que estaba allá afuera le bocearon de todo. Está caño. Es horrible. De todo. Por lo suyo. Mira, el mejor amigo que tú puedes tener es el que no te necesita. Exacto. El que no te necesita. Que nada más quiere tu presencia porque la pasa bien contigo y ya. Yo tengo uno así. Sí. De verdad. Que se alegra conmigo. Yo también. El doctor Herrera, sí señor. Yo también tengo un amigo. Sí, porque estoy rico. Saludo a Abismanuel Morales. La mayoría de mis amigos es así. A mí me adoran y me quieren porque yo no tengo un chel encima. O te quieren así. No, en el sentido que nos queremos con, hemos estado desde la nada. Ah, no, espérate. Desde la nada. Mis amigos que son así de muchos años. Es de la nada. Y los otros que tengo ya unos años que han ido sumándose. Es que hay amigos, José Ángel, que son familia. Sí, eso son familia. O sea, yo no hablo de esos amigos familia. Yo hablo de los amigos cotidianos que tú te consigues en la vida. Sí, sí, que tú. Ah, bueno, yo tengo una que amo y adoro y adoro su familia que es Araceli Mateo. Araceli. Araceli. O la esposa de Gillo. Esa es mía y pelea por mí. Yo no la conozco todavía. Yo tengo que conocer. La muy buena gente. La percibo como una persona gigante. Es un gran ser humano. Yo no la amo. La vas a amar. Es una perrería, una cosa, o sea, en el sentido de una chulería. Sí, quiero conocer. Esa es una chulería. Amar es, o sea, en el sentido figurado. Esa es mía. Y esa por mí, lo que sea. Es muy buena gente. Lo que sea por mí. Quiero conocer a la esposa de Gillo Sarande. Más que a Gillo. Ya tú sabes. Porque a Gillo ya la conozco. Ah, exacto. Mira, entonces. Que ella es parte fundamental del éxito de Gillo. Además del talento que él tiene. Por supuesto, claro. Sí, porque mira. Ella. En el medio han pasado dos casos. Hay esposas que han sido las artífices del éxito de ciertas figuras, ciertas artistas. Claro. Pero ha pasado lo contrario. Hay esposas que se dice, mira, ella le azaró la carrera a fulano. El fracaso de ese hombre. O él le azaró la carrera a fulano. Sí, sí, cítame ejemplo. Sí, cítame ejemplo. Por ejemplo, mira, en el caso de Toxicro y la insuperable, esa fue la mutual perfecta. Éxito, éxito. Éxito por todo lugar. Y en el caso de la greñúa y marví. Ninguno. No, mira, espérate, no. Ya sabes. Te voy a decir, porque un día tocamos el tema aquí y alguien me dijo, mira esa, cuando él se vio sin nada, era lo que lo mantenía ahí. A diferencia, la Jen, la bailarina, la que lo vaqueaba a él, la que él se veía sin nada, sin nada. Y era ella la que sostenía esa relación. Por ejemplo, hay un caso. Pero ni la carrera que estaba. No, lo que pasa es que la carrera, recuérdate que la carrera está aquí. Hay un caso. Perdón, oíte, la carrera está interna porque aquí fue que lo engavetaron. Mira, hay un caso. Déjame tú, Carlos. Hay un caso. Pues no dejan hablar nadie, Topaz. Adelante. Sammy, DJ Sammy. No. DJ Sammy, todo lo que toca se vuelve polvo. Ejemplos. Hay un mago. Escuchen lo que le estoy diciendo. DJ Sammy, todo lo que toca se vuelve polvo. El mago, Merlin. Sí, porque él tuvo con Jen, Jen, la pobre, tuvo que recoger los vates, su trato y su candero. Quemar las naves. Yailin recogió su vate también. Pero Yailin consiguió a Noel en ese entonces. No, 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 después que consiguió a Noel fue que Yailin fue agente. Pero tú mismo contabas la historia de cuando Yailin vivía en el apartamento de Sammy. Allá, no me hagan hablar de aquel lado del puente, se la estaba llevando, que la trajo. Se llevaba comidita en cositas de, ¿cómo es? De 5.5. Y Romariel, que es una estrella, bellísima esta niña, con un talento. No la veo en una posición donde debiera de estar. Y sigue con Sammy. ¿Ya no sigue con Sammy? La vi en una foto ayer, mi amor, en la cosa de tu casa. Yo nunca la he visto a ella pegada. Bueno, pero está bien. ¿Juntos? Sí. La vi en una foto ayer, ¿eh? ¿Qué? De Harry. La vi en una foto ayer. Harry. Entonces, hay parejas que lamentablemente... Otro ejemplo, Alexandra y Mozart la para. En el momento, quien estaba detrás, en todo instante, ella en su carrera... No, no, yo te voy a decir una cosa. Pero Yailin y Tecachita, Sara, Yailin. Te voy a hablar de Alexandra. Te voy a hablar de Alexandra. Independientemente... También. Mira, Yailin y Tecachita, Sara, no lo doy. Cuando Alexandra y Mozart se juntaron, escuchen bien. Escuchen bien. Cuando Alexandra y Mozart se juntaron, fueron la mutual perfecta. Eso era nadie. En lo profesional. Ya estaba en el sonido, ya él tenía el sonido. Hicieron dinero, dinero. Sí. Hicieron saco de los dos juntos. Sí. Y era la pareja en el momento. Porque ella lo perfiló a él como un hombre... Grande. Sí, sí, claro. Grande. Estable. Ajá, sin faltas ortográficas, sin decir tonterías como ahora, por ejemplo. Como así, como un artista. Sí, sí. Y eso lo proyectó a las marcas y a todos los sitios. Él sigue así. Sí, él sigue así. Él sigue así porque él no... Él sigue así. Quizá bajó en pegada, pero él sigue con su perfil. Exacto. Pero sin la vía que lo conducía a Yarribota, que era a Alexandra. Pero también atrás de Alexandra estaba este señor. ¿Quién? El manager. Carlos Martínez. Carlos Bautista. Carlos Bautista. Carlos Bautista, porque también hay que decir una cosa. Estaba allá, pero Carlos Bautista todavía está ahí y no pasa nada. Carlos Bautista le suma a muchas carreras como la de la Hassan, Chimbala y muchos. No distorsionen. Lo que pasa es que le están grabando un brujo de esos de rumano. Un brujo de una cosa, le dice algo fuerte. Cuando usted se separa, cuando usted se divorcia o en su defecto, usted mantiene concubinato con una persona después de los cinco años, el juez le dice a usted, usted tiene que dar la mitad. Ya le toca. Y usted le dice, pero ¿por qué? Si yo fui que trabajé. No. Lo que pasa es que esa pareja, gracias a su apoyo, a su tiempo, su dedicación y soportarle todo lo suyo, usted progresó. Entonces, esa pareja es la artífice de su éxito y de su fracaso. Ya se adquieren derechos después de ese tiempo, aunque sea un unión libre. Michelle, el buenón, y Mio Soti. Sí. Mio Soti, Michelle fue exitoso. Claro, claro. Y económicamente me dicen que le está muy bien. Y sigue siendo exitoso, quizás no tiene la pegada que tiene Gillo Sarante o que tiene Chiquito Tim Bam, pero Michelle sigue. ¿Tú sabes quién es otro? Toño Rosario. Con Yari. Ay, cuando esa gente empezaron. Toño subió de una forma internacional. El apoyo, la estabilidad. El apoyo, la estabilidad. El apoyo, la estabilidad. El apoyo, la estabilidad. La estabilidad. Claro. El Toño se mantiene. No, la orquesta es que mejor suena. Y anda, bueno, estaba el lunes y sigue con su Yari para arriba y para abajo. Claro. Ellos dos se cuidan el uno al otro. Se cuidan. Qué bonito. El uno al otro. Pendiente. El cuidado, porque ellos dos no. Ellos se cuidan. Claro. Se cuidan. Entonces, déjame ver esposa también así. Y a nivel interna. Seixafil y la esposa. Bueno, pero mire este caso, Santiago y Eichari, por ejemplo. Claro. Ella es la mente más extraña. Hace una mutual. Una mutual perfecta. Ahora, internacionalmente hablando, Colate, con Paulina Rubio, Colate la debarató. Ay, sí. La de pedazos. Se la comió con Yuca y Batata. Ay, Colate imagina. Y la dejó como un gorgojo así con una esquina tirada. Ahora que ya está saliendo flote. Y después de eso. Ahora que ya está saliendo flote. Después de eso, se la comió con Yuca, él fue a la corte a pedir que le dieran dinero. La vida. Pero eso no se ve allá afuera. Qué herido. Qué herido. Qué perro. Allá afuera. Del mismo Piqué y Shakira. Sí, porque cuando Shakira se metió con Piqué, que empezaron, ella estaba arriba. En su cúspide. Y luego hubo como... Una merma, bajó. Sí. Mermó todo. Entonces, ahora que ya no está con él. Él era una sal. Mira, dos ejemplos más. Entonces, en el caso de Thalía y Tommy Motola. No, pero ellos han sabido manejar por años. Sí, pero es que la carrera de Thalía ya está... Entonces, después de ese caso, ha estado así, arriba, abajo. Sí, pero no... Porque Thalía se convirtió en una artista, como decirte, de trayectoria. Se convirtió... Ella lo hizo todo. Hizo película, hizo novela, en la música y como que ya. Pero no deja de grabar. Esa es la palabra. Se mantiene como una diva. Dos ejemplos más. Dos ejemplos más, perdón. Darillanki y su esposa. Y Ozuna y su esposa. Claro. El mismo Alfa y su esposa. Ah, mira, otro ejemplo local. Me gusta más este ejemplo. ¿También quién más? Me gusta más el ejemplo. El Lapi y su esposa. Y New York. También. Sí, su novia. Su novia. Sí, mantienen esa mutual, ambos, de negocios. Ajá. Y quizás tú no lo ves en las redes fronteando como otras parejas. Y el mayor... Pero... ¿Eh? No, eso es puñala por aquí. Sandra y Crazy también, aplica. Sandra y Crazy. Pese a bien tu marea. Sí, porque ellos los dos están buscando su dinero. El mismo Chelo Chá y Lourdes. Ah, sí. Chelo Chá y Lourdes, su esposa, mamá. Y el chiquitico y la esposa. Simbala y Shari. Shari también. Y la jefa. Shari, Shari, la jefa. También. Ella me tiene bloqueada, no sé por qué. ¿Shari, la jefa? Sí, porque ella estaba poniendo una faja que el chiquito se la estaba poniendo. Y yo fui a verla, a ver qué faja era. En las redes. Ajá, y mi amor bloqueada en pista. Este se parece ser un chiquito. Ya sabe que es tan chiquito. Ella sabe que es tan chiquito. Ella me tiene bloqueada, yo no entiendo. ¿Ves que lo que ella dice? Será por eso. Pero es que lo que ella dice, pero no te salando. Porque 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 no te salando. Se salando a chimbala que está chari conmigo. Bloqueada. ¿Te gusta y por el chiquito? Pero tú que sabes todo, o sea, ¿por qué ella me tiene bloqueada? Le voy a escribir y chai. ¿A lo mejor ella cree que a mí me interesa el chimbala? Claro. Puede ser. Mucho dinero, mano. Mano, yo no importa, el tamaño no importa. Millonario. Ay, verdad, que tengo una secuela de... Tú vas a casar. Ah, no, mentira. Fácilmente, ella puede hacer la portada de la revista Pandora especial de Blancanieves y los siete enanitos. Ah, oye. Los enanitos de Yelida. O también puede hacer una portada, ella. Que me ha portado perfectamente la bella y las bestias, también. Porque es un pío. Debe de Joe Washington también vivo. Se ha tirado camarones esta mujer. ¿Tiene mal gusto ella? Y se lo come con discol y todas las cosas. Eso es lo peor de esos enanos, que tienen unos temperamentos y son rabiosos. Sí, son rabiosos. Ah, pues tú has aguantado en esta vida. Sí, sí, porque ella tiene un temperamento fuerte, no entiendo por qué. Tú has aguantado mucho en esta vida. Sí, claro. Dilo, dilo ahí, dilo ahí. Y que el Torito. ¿Qué pregunto? No, el Torito no ha pasado, no. Todavía no. Atención, Torito, que le gusta mandar DM, ¿verdad? Se murió. Él nunca te ha mandado un DM, Torito. ¿Eh? Un DM, nunca te ha mandado. Qué raro, ¿eh? Qué raro. ¿Tú se lo respondes? Sí, claro, porque es un artista que yo admiro. ¿No te ha mandado? Sí, a él le gusta la mujer. Y a él le tira el respetuoso. Y a él le tira el respetuoso. Ajá, bastante. Y le tira a todas las mujeres. Muy respetuoso, claro. No diga eso. Muy respetuoso. Porque admira el talento. No diga eso. Pregúntale al comediante. Con la venezolana. Honorable senador. Admira, admira el talento de las figuras. Y un mensaje a la figura. Y en vez de escribirle al marido, le escribe a la mujer. ¿Y por qué tiene que escribir al marido? Un corazoncito. Ay, qué lindo es él. A la mujer ajena. Vean su show. Saludando. Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Él está soltero. ¿Estás soltero, él? Yo creo que él está soltero. Él es respetuoso. Ah, pobre. ¿Editá y herida? Ah, sí, amigo mío. Y David. Mira, y es verdad que él está soltero. Yo creo que sí. Bueno, 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 bueno. Creo. Si mal no me equivoco, ellos no están juntos. Aguantar esa bolita de pincón. Si mal no me equivoco y no quiero cometer el error. Decir sí, sí, porque yo sé que ella sigue allá en la provincia. En Bonao. En Bonao y... No, porque ahorita están juntos. Digo yo, ah, no, ellos no están juntos. No puedo decir algo que yo no manejo. No te consta, claro. No me consta que era Lessie. Le tiró a Amelia, le tiró a la mujer de, ¿cómo se llama, comediante? Era Lessie. Luciano, ¿cómo es? Ah, a la Karina. A la Karina. A la Karina. A la Karina. Hasta yo le tiro. Y yo soy gay. Es muy bella ella. Es muy bella, sí. A muchas mujeres le ha tirado. ¿Y cuál es la...? Menos realidad, qué vaina. ¿Por qué le tiraron? No sé, ¿por qué? Yo no entiendo. Porque, aparte, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, para que le presento una actividad. ¿Qué tú vas a hacer, aparte? Que le presento una actividad. Ah, pues él es la excepción de las reglas. Porque los chiquitos, no... Ah, no, pues se murió. Los chiquitos lloran gracias. No, inmensos. De talento y de trabajo. Y de ímpetu. Y de ímpetu. Y de ímpetu. Sí, él se embromó. Murió. Yo no creo. Murió, porque eso es que se quedó en su casa. ¿No te acuerdas? Su mamá. Ok. ¿No te acuerdas? ¿Qué? No me acuerdo. Digan todo, señores, que... Es golosa. ¿Qué es golosa? Que Anneli es golosa, tú dices. Es golosa. Ay, pájaro, que es así. Ay, pájaro, que es una bella. Ay, no. ¿Qué? Ay, señora, estamos a la vida todavía. ¡Se murió! Vámonos, señores, vámonos ya. Se acabó esta... Se acabó esta vaina. De la aldea del... De la aldea del... De la aldea del... De la aldea del... De la aldea del...